Saludos para todos, donde quiera que se encuentren y nos acompañan. El cielo se ve bastante gris, aplomadón diría yo. Nos dijeron que se esperaban lluvias, aunque todavía no cae una sola gota. Saquen sus paraguas. A los jugadores no les importa mojarse defendiendo los colores de su equipo, y mucho menos a su afición, pero que no se muevan de sus asientos, porque las acciones en la cancha bien merecen una buena empapadita. Muchas gracias, Cista, muy buenas noches. Será magnífico ver varios goles, que estoy seguro los veremos, porque los dos equipos tienen grandísimos y muy capaces futbolistas. Regítate en Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo es de más 110. Apuestas tus 400, covarías 840 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Caliente.mx, más acción, más acción.mx, 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 más Ruge la multitud al ponerse el balón en juego, gran ambiente y mucha expectación A ver doctor García, dígame a qué jugador va a seguir en particular Es un jugador, señor Martinoli, con una grandísima presencia física Así que espero que haga diferencia muy notoria a la hora de rechazar centros Especialmente por alto, de hecho espero que su presencia logre reforzar la defensa en general Porque será muy interesante ver cómo esto repercute en el partido de hoy Sí, difícil superarlo, va a buscar montar todo un espectáculo, estoy seguro Aprovecha el espacio abierto Recibe el pase en el área La juega hacia el extremo Recibe el balón, ¿se desta la buena o no? Al final la sacó el defensa, Seracio de esquina Solta y remata de cabeza No pudo rematar Juan José Vázquez Lisandro López Un balón largo hacia el frente Y ahora pasa del ataque Y la defensa se sale con la suya No podrán ir más lejos Se prepara para recibir la pelota, puede haber una chance Y va para adelante Un pase fuerte hacia adelante Y se sale con la suya Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto Y pienso que es una tendencia que está evolucionando Cómo se había dejado correr Ahora marca la falta anterior Esta es la oportunidad para Salvio ¡Qué gran juego de piernas! Caray, se le terminó yendo la pelota Ha dudado el árbitro Dejó correr y luego se echó para atrás Ha marcado la falta Se apresura para alejar el balón Luego recupera la pelota en esta zona Decidió abrirse un hueco como sea En base al extremo izquierdo Salvio Parece muy ansioso en demostrar que hay bastante más en este juego que solo meter goles A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir La maneja en largo Llega el centro ¡El disparo! No pudo meter la pelota Tijuana Se veía muy vulnerable en ese costado Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien Tijuana Hasta ahora no ha puesto realmente a prueba al portero contrario Y le mete velocidad La juega hacia el extremo ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? Buscan hacer daño por la banda Quiere jugarla por el espacio libre Milagrosamente le llega directo al balón ¡Impacto brutal! Gran reacción Enormes recursos ¡Qué buena! Quiso terminar la jugada con mucho estilo Pero no pudo concretar Intenta alejarla de la zona de peligro La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Busca colarla La tiene en el centro Puede venir el gol Ojo que vienen por el sector de la izquierda Puede ser un centro muy bueno Quieren tirar un centro desde aquí ¡El peligro es inminente! ¿Cómo se frena? Da la vuelta Por lo menos es un gladiador ¡Vaya descuido! Tiene el chance clarísimo David en disparo Gran parada del portero Nuevamente increíble Viene con todo este muchacho No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero Sacado por Lisandro López Salvio Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada ¡Qué bien ganado en el esférico! Pero que lo toquen más rápido ¡Pelota controlada! ¡Atención con esta! ¡La hizo con Mace! ¡Gracias! 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 A donde la va a mandar Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar Termina la primera mitad, nos vamos al medio tiempo Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol Y aquí empiezan los últimos 45 minutos, espero que veamos una segunda mitad llena de buen fútbol y espectáculo Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles, las defensivas están haciendo su trabajo Y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido Magnífico trazo por arriba Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad ¡Qué bien la paró! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¿Cómo se frena? Da la vuelta, por lo menos es un gladiador El defensa lo adivinó con rapidez Podrían llegar hasta la portería rival Intento filtrar ¡Ya ni se emocionen! Han levantado la bandera, es fuera de lugar Sale y es soque de puerta Lisandro López La patea hacia adelante Seguimos con un 0 a 0, espero que usted no nos cambie de canal La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar ¡Qué pasó! El árbitro ha parado el juego Debo decir que tardó mucho en pitar esa falta ¡Mete en el centro violento! ¡Ya despejaron el peligro! Tiene un largo trazo hacia adelante ¡La recupera! Este partido puede ser de cualquiera de los equipos La ha golpeado en largo Va hacia el extremo izquierdo La idea era buena Pero fallaron en encontrar a alguien al final Sin duda era una buena idea Una buena concepción Pero no le funcionó Se emplea a fondo en el costado ¡Horroroso despeje! Le pegó como usted, señor García Este sí tiene calidad Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Buena pared Clava en el centro al segundo ¡Palo! 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 ¡Salvio! 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 ¡Están buscando penetrar! ¡Qué bien la paró! ¡Ese balón cae justo en el centro! ¡Salvio! 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 Ambos equipos deben estar muy atentos Al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto Aprovechar las oportunidades Busca colarla ¡Claven centro! Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Juega un balón largo Hacia adelante Juan José Vázquez ¡Qué bien abre la defensa! Esta va a ser su última Su última oportunidad Impresionante La grada Se pone de pie Con ese desborde Y la tiene Y se abre un espacio ¡Y de la bola! Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo La ventaja no era clara Así que para el juego Señalando la falta Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Hay una oportunidad Para un último intento Pase largo hacia el frente Balón largo que no llega A su objetivo Ibarra Aprovecha el espacio abierto Este jugador se enfrentó Al rival sin perdón De Deo Siquiera ¡Qué bien se enfrentaron! Amigos, es todo ¡Se acabó el partido! Los dos conjuntos Han defendido con orden Y equilibrio Sin permitir que nadie Abriera ningún hueco En sus defensas Muy bien Los dos porteros Los dos equipos Serán molestos Irritados Fastidiados De haber tenido El control de las acciones Por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar Con una victoria Cerramos la transmisión En esta noche A nombre del viaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!